Murió el amor Se convirtió en la farsa del corazón En una noche fría los copos de nieve son Tus ojos que me miran sin ilusión Me congeló Tu boca es negativa, tu voz sonó Pidiendo mi partida, un beso a mi sombra Fue poca fe, un prado con rosas negras Tu lado ven Ya camino por las paredes Del alma, mareado y con este frío de Alaska Mente con la solercia del ancla Se encuentra con tu recuerdo en el alma Moriste tú No eres quien conocía, morí de ti Mi luz se desvanecía, tu espacio vacío aquí Para ti, para ti, el eco de la poesía que no te di Ya Camino por las paredes del alma Ya Mareado y con este frío de Alaska Mi mente con la solercia del ancla Se encuentra con tu recuerdo en el alma Se encuentra con tu recuerdo en el alma Mareado y con el alma Mareado y con este frío de Alaska Mente con la solercia del ancla Se encuentra con tu recuerdo en el alma Mareado y con este frío de Alaska Mareado y con este frío de Alaska